Hola chicas, espero que esta vez no se me trabe tanto, pero bueno, vamos a dejar los mensajes para después o para otra ocasión, por ahí estoy planeando hacer alguna actividad en Zoom, ya después les platicaré algunos detalles para que nos dediquemos nada más a platicar. Y pues bueno, ahorita vamos a irnos como tal a el tema, ¿sale? Entonces cualquier cosa por favor me ponen ahí mensajito para decirme si es que no me llegarán a ver, por favor, o si se trabe el audio o cualquier cosa. Bien, ahorita ya les acabo de compartir la presentación, por favor si me ponen un mensajito si la ven, ahí me van mencionando, ¿sale? Por favor. Bien, pues bueno, el tema que vamos a ver ahorita es el tema de plaza. Les recuerdo que esto es parte de las 4 P's de la mercadotecnia y que pues aquí es que estamos, vamos a ver cómo es que se va a distribuir nuestro producto. Me mandan por ahí un mensajito, si es que ya me ven y me escuchan mejor, por favor, así ya pueden ver la presentación. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ahí me lo van comentando, si ya pueden ver la presentación, por favor. Bien, ahora, como les decía, pues vamos a ver como tal lo que es el tema de plaza. Este tema entra dentro de las 4 P's de la mercadotecnia. Les recuerdo que ya vimos la P de producto, ya vimos también la P de promoción y ya ahorita vamos a ver la P de plaza. Mal, para la próxima semana no, en dos semanas vamos a ver la P de precio. ¿Sale? Bien, entonces, sobre la plaza. Como les decía, aquí ya nosotros tenemos qué producto vamos a vender a través del producto. Luego, también ya sabemos cómo lo vamos a dar a conocer a las demás personas a través de la promoción y pues ahorita vamos a ver mediante qué canales los vamos a llevar hasta ellos. La plaza, esta P es una variable de la mercadotecnia que muchas veces no es tomada en cuenta porque a lo mejor no es tan vistosa o no entra tanto la parte creativa. Aunque sí, bueno, entra la cuestión de creatividad, más bien no entra tanto la parte de diseño o mucho la cuestión visual o algo que podamos ver a corto plazo. Sin embargo, es súper, súper importante que haya una buena distribución y acomodo de nuestros productos dentro de los canales de distribución. Porque de otra manera vamos a tener un producto súper padre que la gente va a querer, lo va a conocer, pero no va a encontrar cómo comprarlo. Entonces, es muy importante que le quitemos todas las barreras a los consumidores de cómo poder adquirir este producto. Entonces, pues vamos a comenzar. Como tal, pues la plaza, su misión es llevar los productos al mercado en la cantidad deseada, ojo, en la cantidad deseada, en el lugar donde se desea adquirir y en el momento que se necesita. Entonces, si ustedes encuentran un producto en cuanto lo quieren adquirir, ahí hay una muy buena plaza. Les pongo un ejemplo. Imagínense que ustedes se fueran a Acapulco. Ok, aquí me mencionan que sí me ven, pero se traba un poco la imagen. Bueno, ya vamos a comenzar como tal con la presentación, entonces espero que esto no se les trabe. Bien, la presentación. Y aún así, aunque se trabe un poco, lo importante es que me escuchen fluidamente. Ahora, como les decía, imagínense que ustedes van a Acapulco y tienen... ¿Qué es lo que ustedes esperan encontrar, por ejemplo, en un oxo en Acapulco? Seguramente, pues agua y bloqueador solar. Ahora, si no estuviera ahí, pues habría un gran problema de plaza. ¿Por qué? A lo mejor si ustedes van a cualquier otro, en cualquier otro lugar, no hay ningún problema si no tienen bloqueador solar. Pero si van a Acapulco, o también incluso aquí en Morelos, por la gran cantidad de balnearios, pues uno esperaría que en realidad sí hubiera estos productos, ¿no? Porque es ahí donde tú lo deseas adquirir. Ahora, también está la cuestión de la cantidad deseada. Las presentaciones en las que uno encuentra los productos son muy importantes, pues a la hora de comprarlos. Si tú quieres comprar a lo mejor una botella de 3 litros en algún lugar donde en realidad nada más vas, como digamos, a correr, pues tú no quieres andar cargando una botella de 3 litros. Por ejemplo, imagínense que ustedes van a subir al Teposteco. Entonces, que las únicas botellas de agua que vendieran fueran botellas de 2 litros, ¿no? No sé si existieran. Pues, ¿quién va a querer estar subiendo eso, no? Entonces, ahí debe ser en la cuestión de la cantidad deseada y en el lugar donde se desea adquirir. También en el momento. Miren, ahorita, con toda esta contingencia, todos los negocios han tenido que adaptarse en esta cuestión de la plaza. Porque al haber restricciones de movilidad y de reunión de las personas, la mayoría de los negocios han optado por la venta a través de servicio a domicilio. Bien, supongamos nada más aquí en Jonacatepec, hay un grupo en Facebook donde está exclusivamente diseñado para contactar los mototaxis o servicios de entrega con los negocios. Para que todos los negocios tengan la oportunidad de, pues, ofrecer ese servicio. Hay negocios que a lo mejor no lo habían pensado en cierta manera, pues, ahora ya todo te llevan a tu casa. Quieres picaditas, te las llevan. Quieres de todos los tacos habidos y por haber de los que nunca hubo servicio a domicilio, pues, ahora ya hay. Si quieres verduras, todo te lo llevan a tu casa. Si quieres de una tienda de abarrotes, también. Bien, o hay incluso también personas que nada más se dedican a comprarte lo que sea que tú quieras. Entonces, por ejemplo, un mototaxi que te dice tú dime qué quieres que te compre y yo voy, te lo compro y te lo llevo a tu casa. Entonces, también muchos negocios están optando por la cuestión de venta en línea. Entonces, si no puedes ir hasta la tienda física a comprarlo, pues, cómpralo en línea y ya nada más, pues, te lo llevamos a la casa. Bien, otros, pues, a través de los teléfonos celulares, de WhatsApp, de Facebook. Están tomando pedidos. Entonces, estamos viendo una gran adaptación en cuanto a esta variable de la mercadotecnia. Continuamos. Esto la empresa lo debe de lograr a un coste razonable y también, obviamente, recibiendo utilidades a cambio. Miren, muchos negocios están enfrentando ahorita a este gran dilema. ¿Por qué? Pues, resulta que a lo mejor yo sí quiero que mi producto lo vendan en línea. Digamos, en mi caso, de una papelería o que se venda más bien a domicilio. Pero, pues, el límite, o sea, no puedo yo vender un lápiz a domicilio, nada más un lápiz. Porque entonces, a mí no me está generando ganancia. Hay negocios que están poniendo dos tipos de condiciones para la venta a domicilio. Una es que haya un mínimo de consumo. Por ejemplo, envíos gratis a partir de 150 pesos. U otra es un coste, una cuota de envío fija. Es decir, el envío cuesta 20 pesos. Entonces, si tú me quieres comprar un lápiz, pues, aunque cueste 5 pesos, tú vas a pagar 20 pesos de envío. Esto, pues, depende, ¿no?, de las personas. Hay algunas, este, si hay algunos negocios donde, en definitiva, no te cobran ningún tipo de envío. Esto es, por ejemplo, en los de comida, donde, pues, el gasto mínimo son de por sí 50, 100 pesos. Para comida a domicilio. Entonces, ahí, en esos casos, no ponen una cuota fija. Pero, pues, no se trata tampoco de que, ay, sí, todo domicilio, qué padre, y ya al final salgo perdiendo, pues, no. También, esa es una estrategia que se va a largo plazo y su modificación es difícil. Mira, miren, ahorita todos los negocios nos hemos tenido que adaptar en la medida de lo posible. Porque, pues, en realidad ha sido todo esto de un día para otro. Así como las escuelas se están adaptando, ustedes como estudiantes se están adaptando, los negocios también se están adaptando. La modificación, como les digo, no es tan fácil. Todavía hay quienes están, digamos, pues, cometiendo muchos errores. Hay quienes están cobrando bastante por los envíos. O ahorita, digamos, el servicio de mototaxi, que es, pues, por lo general lo más barato para hacer envíos acá dentro de las comunidades. Al menos, este, donde yo vivo, ¿no?, pues, en Cuautla no hay mototaxi. Y seguramente habrá alguna equivalencia. Digamos, o los taxis, pero, pues, un taxi en sí de por sí ya es más caro. Entonces, aquí todavía hay muchos negocios que están adaptándose. Muchos también no están poniendo nada más sus productos para llevar. Es decir, tú llegas, pides y no te puedes quedar a comer ahí. Se lo tienes que llevar hasta tu casa. Entonces, yo creo que después de esta contingencia, aunque ya no sea necesario, muchos negocios ya se van a quedar con la entrega a domicilio. Lo cual también yo creo que es algo muy, muy bueno. No sé, no recuerdo si en clase alguna vez les comenté sobre mi frustración de los tacos que más me gustaban aquí en Jona. Y que no los podía ir a comer porque mi hijo se duerme muy temprano y no tienen servicio a domicilio. Pues, ya tienen servicio a domicilio. Y cobran 20 pesos. Lo cual se me hace algo, pues, caro. Tomando en cuenta que muchas otras taquerías no cobran nada por llevártelo hasta tu casa. Entonces, pues, ahí depende de la estrategia de cada negocio. Ahora, vamos a ver lo que son los canales de distribución. Estos van a estar formados por dos cuestiones. Los canales de distribución van a ser conformados por los medios de distribución y por los participantes. Los participantes se les llaman intermediarios. Mediante los cuales la empresa va a poner el producto en posición del consumidor final. Entonces, yo estoy en mi fábrica, tengo mi producto. ¿Cómo se lo hago llegar a mi consumidor? Tengo que ver por qué medio de transporte y mediante cuántos o cuáles participantes o intermediarios. ¿Sale? Y tomando en cuenta esas dos cosas se va a formar mi canal de distribución. Un intermediario como tal es la persona que gestiona los canales. Son básicos porque son más eficientes. Están especializados y tienen una orientación hacia el cliente. Ahorita estamos en una crisis de intermediarios porque, pues, muchas tiendas que justamente lo que hacían era centralizar muchos de los productos que la gente compraba, pues, ya no pueden dar servicio. Por ejemplo, me han comentado que en la central de abastos ha habido momentos en los que no les han permitido el paso a los productores del campo con sus productos. Entonces, lo que, pues, normalmente uno se distribuía de frutas y verduras, al menos por aquí en los pueblos, pues, ¿qué es lo que hacías tú? Tú ibas al mercado los domingos, pero, pues, resulta que ahora ya no va a haber mercado los domingos. Entonces, los tianguistas, ¿cómo le hacen? Para, de por sí, llevar sus productos a la gente. Y, aparte, como ya no están, ya no les están permitiendo vender en los domingos o cualquier día que sea el tianguis, los miércoles, por ejemplo, en Tepalcingo. Ahora, ¿ellos qué hacen con esos productos? Pues, lo están dejando de vender. Entonces, como ya no los venden, pues, ya no van a surtirse a la central de abastos. Y como ya no se van a surtir a la central de abastos, entonces, pues, ya no están vendiendo los de la central de abastos. Y ahí, pues, se genera, les digo, una crisis. Ahorita, las que viven en los pueblos seguramente habrán visto, pues, cómo ahora, cuál más vende ahora ya verduras en su casa. Hoy hay servicios de verdulería a domicilio. Algo que, pues, nunca habíamos visto antes. Pero, pues, por eso es que son tan importantes estos intermediarios. Aquí tenemos cuáles son los tipos de canales de distribución en base a los intermediarios. Cada uno de estos son intermediarios. Miren, lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí está. Tenemos en primer lugar los fabricantes, que son las personas que fabrican o que cultivan los productos, ¿no? Supongamos. Luego, el canal más directo es donde el mismo fabricante se lo vende al consumidor. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, alguien que venda pan, pues, fabrica pan en su casa y lo vende directamente al consumidor. Entonces, pues, no hay nadie más, no hay un intermediario ahí, supongamos. ¿Sale? Entonces, se le llama ahí canal muy corto. Luego, ¿qué otra opción tenemos? Que sea de fabricante a minorista o detallista. Supongamos que esa misma persona que vende el pan lo lleva a una tienda de abarrotes para que ahí se lo vendan y no tenga que él abrir una panadería o ir a repartirlo a domicilio, ¿no? Entonces, se lo deja ahí a la persona a que lo venda. Eso también lo utilizan mucho, pues, todas las tiendas, por ejemplo, la Coca-Cola, las grandes marcas que nosotros vemos en las tiendas de abarrotes. Por ejemplo, la Coca-Cola, ese es el tipo de canal que utiliza, el canal corto, porque la Coca-Cola fabrica su producto y luego se lo lleva a una tiendita que se le llama minorista o detallista y esa persona, ese canal, ese intermediario, se lo vende directamente al consumidor. ¿Por qué se le llama minorista? Porque, pues, vende, digamos, de a pocas piezas. Tú vas a una tiendita y, pues, no te hacen comprar un paquete de 10 cocas de 2 litros, sino que tú te puedes comprar hasta una coquita de 200 mililitros. Entonces, y nada más una. Entonces, esto es la característica de los minoristas, que ellos venden directamente al consumidor y, pues, venden de pocas piezas. Luego, tenemos el otro tipo de canal, que son el canal largo, donde ya tenemos a los mayoristas. Bien, si hablamos igual de, por ejemplo, una tienda de abarrotes, pudiéramos pensar, a lo mejor, en los productos que no les llevan a surtir directamente a la tienda, sino que ellos se tienen que ir a surtir, a su vez, a otros lugares. Por ejemplo, pensemos en la mayonesa McCormick. Una persona que tiene una tienda de abarrotes tiene que ir a la central de abastos, a una tienda como la Abarrotera Fuentes o Garis, tal vez, a comprar los productos donde ahí sí ya les venden de muchas piezas y para que a su vez ellos lo vendan a los consumidores. Entonces, ya vemos aquí que hay dos personas que nos están, que hay entre el fabricante y el consumidor. Bien. Y, por último, tenemos lo que es la central de compras. Esto puede ser igual en partes como parecido a la central de abastos o hay igual algunos otros tipos de centrales ya donde manejan volúmenes muy, muy grandes. O sea, digamos, no sé decir, ¡Ay, es que yo voy a ir a comprar un bulto de jitomate! No, es voy a comprar un camión de jitomates. Si hablamos del ejemplo de la persona que vende cosas en el mercado, productos vegetales o frutas, pudiéramos decir, si es un candal muy corto, es que la persona que planta jitomate en un invernadero agarra su caja y la pone en el mercado y directamente se lo vende al consumidor. Sin embargo, imagínense cuántos jitomates puede vender. Pues a lo mejor venderá una caja en el mercado, ¿no? Tal vez, pero pues su invernadero o para que pues a él le funcione, no vas a convender una caja un día a la semana, sino pues seguramente producirá muchísimo más. Entonces, por eso es que no le conviene al fabricante de jitomate venderlo él mismo, sino que tiene que ver a los intermediarios. Entonces, si hablamos del minorista o detallista, o ya como tal en la central de compras, la persona que produce muchísimo jitomate, se lo vende a una persona en la central de abastos, donde pues compra ya por camiones, ¿no? Supongamos, por camiones y que a su vez lo vende en arpillas, digamos, y ya después la persona que lo compró, pues lo vende al consumidor en el mercado de uno, de un kilo, de dos kilos, ya de poquito. Entonces, ese es, como ven acá, se le llama canal ultralargo. Ahora, ustedes, no esta semana, sino la próxima semana, ya les voy a pedir que identifiquen los tipos de canales de distribución que van a utilizar para su empresa, ¿bien? Entonces, pueden utilizar más de uno, piénsenlo a futuro, ¿bien? Para ver cómo es que lo piensan hacer. Luego, sobre las estrategias de cobertura. Las estrategias de cobertura es qué tanto del mercado vamos a poder abastecer al mismo tiempo. Tenemos tres tipos. Tenemos lo que es la intensiva, selectiva y exclusiva. La intensiva es cuando nuestro producto se puede encontrar en todos los canales de distribución que ustedes puedan pensar. Un ejemplo de cobertura intensiva puede ser la Coca-Cola. En todos, todos, todos lados encuentras siempre una Coca. Puede que en un pueblo no haya agua potable, o no haya luz, o no hay internet, pero Coca siempre hay. La selectiva es cuando nada más lo encontramos en ciertos puntos de distribución, donde no lo venden, pues, en todos lados. Y la exclusiva es donde nada más, en ciertas tiendas seleccionadas, en donde vamos a poder encontrarlo. Esto, cada uno tiene ciertas ventajas. Y depende del tipo de producto que ustedes vendan. O cuando nosotros tenemos una estrategia de cobertura exclusiva, por lo general es cuando queremos nosotros darle cierto estatus o caché a nuestro producto. Entonces, nos ayuda que no lo puedan encontrar tan fácilmente, porque entonces se hace, digamos, más, pues, como lo dice, exclusivo. Por ejemplo, los cosméticos de Kylie Jenner, me parece que nada más los venden a través de su página de internet y solamente ahí. Ya, si alguien quiere hacerse de ese tipo de productos, pues, lo tiene que comprar ahí y ya después los revenden, ¿no? Igual, por ejemplo, algunos productos como de Victoria's Secret, las cremitas o las lociones. Si alguien las ha visto, pues, alguien las tuvo que comprar en primer lugar en las tiendas de Victoria's Secret, ya sea en físico o en línea. Pero ya una vez que las tiene, entonces ya las revenden. Pero no es que sean, digamos, sus distribuidores autorizados. Y respecto, pues, a la selectiva, como les decía, es, pues, nada más en ciertos canales. Si hablamos, por ejemplo, de cereales, pudiéramos decir que la intensiva pudieran ser las azucaritas o los choco crispies. Esos cereales los encontramos siempre en todos lados, en todas las tienditas. La selectiva pudieran ser a lo mejor del cereal extra. Ese es un cereal que no en todas las tiendas está, que no siempre lo venden en todos lados, porque es un cereal por lo general algo, pues, más caro. Y la exclusiva pudiera ser, tal vez, de los tipos de cereales que son de marcas americanas, por ejemplo, los chirrios o los cinnamon buns, todos estos cereales que a lo mejor nada más los encuentras en ciertas tiendas, vas al Walmart y, pues, ahí es que los encuentras, pero en otro lado, pues, ni de chiste. Entonces, les digo, va a depender. Si nosotros pudiéramos encontrar a lo mejor, como les decía, los cosméticos de Kylie en todos lados, hasta en el tianguis, pues, a lo mejor eso iba a demeritar el estatus de la marca. Entonces, también tiene que ver con todo esto. Luego, sobre el surtido. El surtido tiene que ver con los establecimientos de los lugares de distribución, de los intermediarios. Entonces, un surtido puede ser amplio cuando encontramos muchos productos que satisfacen muchas necesidades. O sea, yo voy a una tienda, por ejemplo, y tiene un surtido amplio cuando encuentro a lo mejor medicinas, comida, ropa de bebé, encuentro también cosas de ferretería, cosas de papelería, o sea, muchas cosas muy diferentes entre sí para satisfacer diferentes necesidades. Entonces, es un surtido amplio. Pero, si hay muchas opciones para satisfacer la misma necesidad, entonces tienen un surtido profundo. Y aquí, por ejemplo, entran más las tiendas especializadas. Supongamos, tú vas al Oxxo y tienes tu dolor de cabeza. Entonces, en el Oxxo vas a encontrar productos que te ayudan con el dolor de cabeza porque tienen un surtido amplio. Puedes encontrar muchísimos, muchísimos productos en el Oxxo para satisfacer muchas necesidades. hasta celulares, en algunos hasta me parece que hasta casi ropa, otras que de baño me he visto. Bien, no es un surtido amplio. Y tú quieres satisfacer tu dolor de cabeza, entonces vas y puedes comprar una pastilla, ¿no? Una aspirina. Pero, nada más habrá una o dos opciones para tu dolor de cabeza. Pero si tú vas a una farmacia, pues va a haber ahora sí muchas, muchas, como 10 maneras de satisfacer esa necesidad que tienes de que te quiten tu dolor de cabeza. Entonces, ahí va a ser un surtido profundo. Ahora, sobre los tipos de venta, este va a ser un ejercicio que les dejé de tarea. Aquí, pues, bueno, les menciono cómo vienen seleccionados, cómo vienen definidos todos los puntos de venta que existen. Ustedes, para la próxima semana, les voy a pedir que identifiquen qué puntos de venta van a utilizar para su empresa. ¿En qué puntos de venta van a vender sus productos? Entonces, aquí vienen las definiciones y todos los tipos de puntos de venta que hay. Les explico rápidamente. Sobre las tiendas tradicionales son los que estamos nosotros acostumbrados a ir muchas veces donde, pues, está el señor de la tiendita y que te atiende. Que, por lo general, quien te atiende es el mismo dueño de la tienda. En el autoservicio es cuando tú vas y tú agarras los productos. Por eso se le llama autoservicio. Ahora, la diferencia entre autoservicios, hipermercados e hipermercados es la extensión. O sea, qué tan grande en metros cuadrados es. También, obviamente, tiene que ver con cuántos tipos de productos tiene. Bien, entonces, aquí un autoservicio pues va a ser una tienda pequeña, ¿no? A lo mejor pudiéramos pensar en las bodegas ahorrera chiquititas que hay, por ejemplo, en la de Xochapan o la que está por la central de Abastos en Cuautla. Aquí en Jona pudiéramos pensar en la Divina Providencia o sí, más o menos algo así. Bien, también en el autoservicio pudieran entrar todavía hasta los Oxos que tienen bastantes, digamos, productos que venden y que tú vas y tú agarras las cosas, pero no estás atendido por el dueño de la empresa. La diferencia entre supermercados y hipermercados, bueno, son prácticamente lo mismo, nada más que es qué tan grande va a ser. Aquí también todavía pudieran entrar a algunas bodegas ahorreras, hay algunas más grandes, hay algunas más chiquitas. Dependiendo de qué tan grandes sean y cuántos productos vendan, es en cuáles de estos tres categorías va a entrar. Aquí todavía el Walmart estaría como todavía entre estas dos, entre supermercado e hipermercado, ¿sale? Un hipermercado, ya estamos hablando también de algunos lugares donde pues tienen muchísimos, o sea, donde puedes pasar así casi un día entero viéndolo por completo. El Walmart que está aquí en Cuauhtla sí entraría ya en hipermercado. Los supermercados pudieran entrar tal vez a alguna de las bodegas ahorreras más pequeñas, por ejemplo, la que está como por Aguedionda, más o menos. Sobre las tiendas de conveniencia, aquí también entramos los Oxos. Cabe mencionar que una misma tienda puede entrar en varias categorías, ¿sale? Entonces, esas tiendas de conveniencia ofrecen un gran surtido, no muy profundo, y tienen precios elevados. Aquí, pues bueno, el que vemos siempre son los Oxos, pero están como las tiendas 7-Eleven, u otro tipo de tiendas que están diseñadas justo para esto. Miren, todavía, incluso aquí, no. Estaba pensando en los modeloramas. Pero, pues en realidad es más especializada ese tipo de tienda, porque nada más satisfacen una necesidad, que es la de beber cerveza y ya. Entonces, pues no. Luego, sobre los grandes almacenes, aquí tenemos cuestiones donde van a satisfacer también muchas necesidades, pero aquí no venden productos de alimentación. Por ejemplo, ustedes pueden ver la diferencia entre Liverpool y Walmart. En Walmart tú puedes encontrar pues todo lo que quieras de comida, de productos frescos. Y también encuentras sección de muebles y de decoración del hogar y de iluminación y muchas cosas así. Y en los grandes almacenes, que es lo que encuentras, también productos como para el hogar e incluso muebles, pero está más dedicado a eso y no venden alimentos, sino a productos más duraderos, digamos. Ahora, como tal, los centros comerciales son superficies formadas por pequeños establecimientos. Aquí, como les menciono, esto puede ser la plaza Los Atrios. Entonces, en la plaza Los Atrios tienen un supermercado que sería Walmart y también tienen un gran almacén que sería Liverpool. Y también tienen muchos otros pequeños negocios, bien, que están, digamos, más especializados en lo que venden. Tendrán su joyería, tendrán sus zapaterías, su tienda de accesorios, su tienda de electrónica, varias tiendas de ropa. Entonces, así está conformado un centro comercial. Las tiendas especializadas están, como dice acá, especializadas en un solo tipo de producto, su surtido es poco amplio y líneas muy profundas. Por ejemplo, acá les pongo el Office Depot o una papelería cualquiera donde, pues, lo que es lo que están vendiendo satisfacer una cierta necesidad en específico a través de varias opciones. Tú quieres una libreta y la quieres comprar a lo mejor, pues, en el Walmart encontrarás unos cinco tipos de libreta. Vas al Office Depot y encuentras 20 o más. Luego, los outlets son tiendas que venden productos de marca, pero que son de temporadas pasadas o que tienen algún cierto defecto. Entonces, aquí también esto lo podemos encontrar en la plaza Los Atrios, que es el Promoda, es un outlet y también la marca, la Urban Store, esa tienda, también es un outlet, pero específicamente para jóvenes. Y en el Promoda tienen para toda la familia. También hay outlets de muchas cosas, no nada más de ropa. Los de ropa son los más especializados. Si ustedes alguna vez pueden ir a la Plaza Forum, ahí van a poder encontrar que hay outlets de varias marcas. Por ejemplo, hay un outlet específico de Calvin Klein o de ciertas marcas. También hay outlets de electrodomésticos o de a lo mejor de cuestiones de vajillas, de coches también, de muchas cosas que se pueden encontrar. El Economato, estos son tiendas que pues dependen del gobierno por lo general o de algún colectivo o empresa privada para que vendan los precios, los productos a precios menores. Aquí les puse la tienda Liconsa. Es una tienda que vende leche, y que depende pues del gobierno y que está únicamente enfocada en vender los productos al menor precio posible. Entonces, también pudiera ser las Conasupo, que me parece que ya ni existen las Conasupo, o las tiendas del IMSS, por ejemplo, que acá también me parece que ni hay. Las tiendas de precio único pudieran ser, pues son los que ofrecen todos los productos a un mismo precio. Está el Gualdos y todas 5 pesos es más me parece que ya ni existen las de todo a 5 pesos. También hay unas que se llaman Prichos, que venden todo al precio pues al equivalente a un dólar, que ahorita está todo como en 20 pesos más o menos. Ahorita hasta eso lo dan por lo general. Las tiendas de descuento aquí están únicamente especializadas en darlo barato, 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 barato. entonces todo es muy austero, no se trata de tener ningún lujo, es más ni de iluminación, toda la cuestión de decoración es mínimo, entonces tienen también pocos artículos. Aquí les pongo un ejemplo, las tiendas 3B. Ustedes entran a una tienda 3B la van a ver pues sencilla y se van a enfocar sobre todo en tener el menor precio. Un mercado o tianguis pues ustedes seguramente ya los ah no, perdón, aquí el mercado es diferente del tianguis, el mercado es la estructura fija, el que está siempre todos los días. En Cuautla podemos encontrar pues el mercado viejo o el mercado nuevo y pues en los pueblos cada uno tiene un mercado en donde siempre encuentras productos todos los días. se diferencia del tianguis porque este es ambulante es decir nada más se pone ciertos días depende de en qué pueblo estés es el día que se pone. También me parece que pues en Cuautla y en las colonias se ponen los mercadillos en algunos días entonces pues ahí está la diferencia. Las máquinas expendedoras pues es donde tú encuentras productos que son de uso frecuente y las más probables es que hayan visto de bebidas por ejemplo las máquinas de la coca o la que había en la cafetería la que hay en la cafetería también de marinela me parece de comida chatarra también es una manera en la que nosotros podemos vender nuestros productos luego también tenemos la venta de puerta en puerta esto pues ya casi no se usa aunque saben yo creo que también aquí entraría lo del pan que va el carro del panadero con el pan o van los de las nieves también ofreciendo sus productos o de repente hay personas que van cargando mesas o sillas y van así de puerta en puerta sino no quiere comprar una mesa o algo así ahí entraría luego entra la cuestión de venta por televisión que esto pues ya casi no se usa pero pues antes estaban muy de moda los infomerciales donde pues ahí ahorita está muy de moda todavía creo que lo de soñare las almohadas soñare que te las ofrecen y ya tú hablas por teléfono y ya te lo venden y por último el comercio electrónico que es cuando lo vendes por internet que pues esto va a ser cada vez más no el futuro es el presente o sea ahorita en esto está el boom en el comercio electrónico bien y aquí pues bueno nada más se los este como se llama se los este ordené sobre si tienen contacto con personas o si tienen establecimiento etc entonces esto para que ustedes lo analicen con calma luego sobre los puntos de venta que es lo que vimos aquí es el point of purchase es donde se va a dar el contacto directo con el consumidor y es algo decisivo para el éxito o fracaso de cualquier empresa si tú pones tu producto a la venta en cualquiera de los canales que mencionamos antes pero no es el canal adecuado o se te echa a perder tu producto o le quita estatus o no está bien exhibido entonces pues tu producto no va a funcionar ahora para aumentar las ventas y diferenciarse de la competencia en el punto de venta hay ciertas estrategias esas estrategias se le llaman de merchandising son estrategias de mercadotecnia directamente en el punto de venta y son técnicas psicológicas se pueden tomar entre fabricantes y detallistas y tenemos de tres tipos uno de presentación donde este la como se ve el producto sea algo muy sencillo muy fácil de encontrar de agarrar y acá podemos verlo en este ejemplo lo vemos todo muy bien acomodadito está a la mano todos los productos por lo general los productos más caros o los más populares van a estar a la vista del consumidor o sea a esta altura otros productos más baratos o no tan conocidos van a estar o hasta arriba o hasta abajo chéquenlo la próxima vez que vayan a comprar no sé cuándo sea eso pero chéquenlo la próxima vez que vayan a comprarlo como esos productos no tan populares o más baratitos están hasta hasta arriba o hasta hasta abajo y este bueno como ven acá que sea sencillo que sea fácil que lo puedan agarrar eso es de presentación luego también está el de seducción donde la tienda se vea bonita que tú digas wow yo quiero ir a comprar ahí porque se ve muy padre me encanta este algo que podemos ver sobre todo pues en las tiendas de ropa si tú vas a comprar comida pues no es tanto pero en la ropa sí o sea vean por ejemplo aquí el techo de la tienda la iluminación cómo están acomodados los productos vean ese es otro estilo también igual de ropa y como nada más de verlo así acomodado ya quieres comprar más y el de gestión donde este tú todos los productos están acomodados de manera que tú compres más y aquí hay varias cuestiones por ejemplo en los centros comerciales por lo general los productos básicos están muy separados unos de otros están en puntos extremos por ejemplo la cuestión de farmacia este está muy separada de la cuestión de verduras y igual de la carne tal vez si ustedes ven todos esos productos frescos están hasta alrededor y están de extremo extremo ¿por qué? para que tú tengas que recorrer toda la tienda para llegar a esos productos y cosas que a lo mejor ni siquiera pensabas comprar pues las ves y dices ¡ay sí! voy a comprar esto y también aquí por ejemplo vemos este tipo de pasillos donde tú vas a poder encontrar pues muchos de los productos ahora también está últimamente la cuestión del neuromarketing que tiene que ver con factores de iluminación colores ambientación musical por ejemplo cuando es entre semana en los centros comerciales como hay muy poca gente no en los supermercados como hay poca gente ponen música tranquila digamos música clásica para que la gente se tarde más y por ende compre más y cuando son fines de semana ponen música más movida en las horas pico para que la gente se mueva de manera más rápida y haya un mayor flujo de gente ¿bien? ahora hasta aquí le vamos a dejar chicas la cuestión de la tienda en línea se las voy a explicar la próxima semana para esto todavía no no hagan el organizador gráfico de esto no vamos a dejarlo hasta aquí y ya con todo lo que les voy a pedir de las empresas y esto va a ser entrega de la siguiente semana no sé si tengan alguna duda hasta aquí o pregunta si me pueden por ahí comentar si les ha quedado claro si algo quieren saber me platican por favor me pueden poner algún comentario yo aquí las espero ¿bien? está un poquito retrasado entonces no se me desesperen yo estoy aquí al pendiente de lo que ustedes me vayan diciendo ¿sale? y si no tienen ninguna duda pues ya terminamos esta clase en vivo créanme que me da mucha pena eh chicas todos estos contratiempos que hemos tenido y créanme que yo también las entiendo que ustedes también tienen contratiempos en sus casas cosas que no dependen de ustedes créanme que este las entiendo sé por qué están pasando eso es algo que nos está pasando a todo el mundo así ahora sí que literal a todo el mundo nos está pasando esto entonces no se me desesperen tengan paciencia nos vamos a ir adaptando no se estresen demasiado comentaba Saidi sobre la cuestión de la evaluación eh miren nosotros como maestras somos conscientes de que ustedes también tienen muchos obstáculos así como nosotras entonces eh de mi parte lo voy a tener mucho en cuenta y voy a buscar maneras de ver que ustedes en realidad hayan aprendido no a través este tal vez de un examen ya lo veremos pero pues tal vez de un proyecto y miren por eso es importante que ustedes estén aquí en las clases en vivo y que sobre todo pues lo aprendan más bien que se memoricen algo que aprendan en realidad por eso es que estoy aquí que les hago las sesiones a pesar de todos los obstáculos que uno pueda tener porque lo más importante chicas es su aprendizaje no pasar no tener una calificación miren ustedes no están tampoco en todavía en la cuestión de que si se van a egresar o se van a titular o o ya iban a salir de la prepa pero eh créanme que eh ustedes preocupense por aprender ¿sale? y si ustedes aprenden su calificación va pues salir solita yo pudiera pedir nada más los organizadores gráficos y las actividades y no preocuparme por hacer las sesiones en vivo pues claro que sí y a lo mejor sería hasta más fácil para mí pero de esta manera con estos videos eh yo me quedo más tranquila de decir bueno ellas están ya eh teniendo una explicación de qué es lo que se les está diciendo de qué se les pide porque a veces nada más el leerlo pues no queda claro por ejemplo todo lo de las estrategias de cobertura pues no viene una definición y ahorita yo ya se las dije entonces eh por eso es que pues me preocupa esta parte entonces les mando un gran saludo chicas espero que estén muy bien y vamos a seguirnos viendo esta semana no va a haber eh sesión en vivo de producción va a ser hasta la otra semana la próxima semana va a haber dos una de plaza de esta que nos falta de la cuestión en línea y de los detalles para lo de su empresa y otra de producción sobre cómo hacer los ejercicios